Cuando apago la luz, siento yo que mi piel Me reclama ante todo tu amor Necesitándote y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, este loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Ni amaneceres, ni otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola